Microsoft refuerza su compromiso con la mejora de la educación a través de la tecnología, con la organización de una serie de actividades en centros educativos de toda España que buscan acercar las soluciones tecnológicas a familias, profesores y alumnos. La tecnología por sí misma no es suficiente. La tecnología tiene que estar al servicio de un proyecto educativo y de la pedagogía y entonces se convierte en un facilitador y hace posibles cosas que de otra forma no serían posibles. El primer centro ha sido el Colegio Julio Verne Bilingual School, seleccionado como uno de los 16 mejores colegios del mundo por Microsoft Corporation. Tenemos la suerte de que tenemos un proyecto de colaboración con Microsoft, tenemos profesores innovadores, utilizamos un sinfín de herramientas tecnológicas. Nuestros profesores y nuestro alumnado hoy en día necesitan disponer de muchísimas herramientas para conseguir una buena educación. Nosotros pensamos que el tener al alcance ese sinfín de opciones que nos da Microsoft es una ventaja para todos nosotros y sobre todo para nuestro alumnado que hay que prepararles para un mundo global. Para Microsoft, la incorporación de tecnologías en el aula debe responder a un objetivo pedagógico claro, que fomente el trabajo conjunto y la comunicación de estudiantes, profesores y familias. Nuestra misión en educación es capacitar a todos los alumnos del planeta para lograr hacer más. Y veréis que esta misión se alinea también perfectamente con el trabajo que están haciendo los profesores y los directores de los centros para sacar el máximo potencial de los alumnos en un mercado, en un entorno laboral que está continuamente cambiando. Se trata de extender el aula más allá de los límites físicos del centro educativo, para que alumnos y docentes puedan permanecer en contacto y crear espacios de colaboración y aprendizaje, tanto dentro como fuera de la clase. La combinación de dispositivos potentes y versátiles con el software de comunicación y colaboración más avanzado permite crear entornos de aprendizaje innovadores, como el desarrollado en el Colegio Julio Verne Bilingual School, del Vedat de Torrem, en Valencia.